Hola muy buenas, vamos ya con el repaso a un fin de semana que nos va a dejar resultados diversos y dispares para nuestros equipos. La verdad que no han estado muy bien, sobre todo en fútbol, pero afortunadamente han salvado la jornada nuestros representantes, principalmente en baloncesto y también en futbol sala. Un fin de semana marcado por el fallecimiento del exciclista profesional José Luis Viejo, que resaltábamos en nuestro avance informativo a los 65 años de edad. Un José Luis Viejo que consiguió su máximo éxito adjudicándose una etapa del Tour de Francia del año 1976 y donde logró hasta la fecha en los Tour Modernos la escapada en solitario con más ventaja, ya que entró él solito en línea de meta con 22 minutos y 50 segundos. Además también participó, entre otras, en las Olimpiadas de Múnich, en la Vuelta a Namarra, Vuelta a Polonia y consiguió también diferentes éxitos, tanto logrando etapas en la Vuelta al País Vasco, en la Vuelta a Aragón, en Asturias o en Andalucía. Ayer en su tierra de adopción, puesto que él era junquerano, le guardaban un minuto de silencio. Fue justo antes del partido de fútbol, el derbi de primera preferente que se disputaba entre el Club Deportivo Azuqueca y el equipo de El Casar. Recordamos la figura de José Luis Viejo a través de nuestros compañeros de Azuqueca Televisión. Ayer domingo fue un día triste para el deporte nacional y el deporte en Azuqueca. Uno de sus vecinos más insignes, José Luis Viejo, moría tras una larga enfermedad. José Luis, estilguista profesional, recibía el pasado mes de septiembre el reconocimiento de todos los azuenses en la inauguración de la rotonda que lleva su nombre, muy cerca del Complejo Deportivo San Miguel. Su récord de 23 minutos de escapada en el Tour de Francia de 1976 todavía permanece en el libro Guinness como la escapada en solitario más larga y con mayor diferencia en el pelotón, en esta carrera que tanto le gustaba a nuestro ciclista. El pasado mes de septiembre hablaba para los micrófonos de Azuqueca Televisión, agradeciendo al Ayuntamiento y a los azuenses el reconocimiento que tenían con él. Me siento mucho más orgulloso de que me reconozcan en mi pueblo. Todos los estamentos, desde Ayuntamiento a Junta de Comunidades, la presidenta María Dolores de Cospedal y los distintos clubes deportivos locales y regionales han expresado sus condolencias a la familia y amigos. El esticlista será incinerado en el Tanatorio de Guadalajara a las 17 horas y posteriormente a las 19.30 horas se realizará la misa de funeral en la parroquia de la Santa Cruz de Azuqueca. Descámpese en paz José Luis Viejo. Nos centramos ahora y así en los resultados que nos ha deparado este fin de semana centrándonos en las ligas. Y empezamos por el partido que disputaba ayer domingo por la mañana en Lezama el Deportivo Guadalajara. Un partido que perdía por dos goles a cero frente al filial de segunda B del Athletic de Bilbao. Y un encuentro en el que apenas creó ocasiones claras y en el que el mejor, incluso con la derrota, fue su cancerbero Kevin Ulbrich, que salvó en varias ocasiones al Deportivo una goleada mayor. En los primeros minutos intercambio de llegadas, pero poco a poco el filial rojiblanco iba acercándose cada vez más y cercando, insistimos, la portería morada. Un equipo, el Deportivo Guadalajara, que contó con el ánimo de 100 incansables que estuvieron durante toda la mañana intentando que consiguiera un resultado positivo. Al descanso, empate a cero y ya en el segundo periodo iban a llegar los goles. Primero avisaba el Deport con la segunda llegada clara tras una primera de Rangel en el primer periodo. No bajaban los brazos el filial del Athletic, cabezazo alto que se va por encima del larguero, pero tanto fue el cántaro a la fuente que terminó rompiéndose. Minuto 54, Santa María hacía el 1 a 0 en Lezama. Nueva mano de Kevin Ulbrich para salvar el segundo partido abierto. Muchísimos huecos en la defensa morada. El Athletic que perdonaba a Kevin Ulbrich, que atajaba. De nuevo otra llegada y otro paradón del cancerbero del Deportivo Guadalajara. Huesca repite con este balón abajo, pero lo que no iba a poder evitar ya en el 91 en tiempo de descuento. Y después de esta buena jugada de Williams, fue el 2 a 0 definitivo que firmaba Sabin. Insistimos, derrota de un Deportivo Guadalajara que le deja todavía en puestos play-off, pero que le hace perder el liderato en una jornada en la que además vamos a ver los resultados. Jornada número 13 que deja nuevo líder. El Huesca líder en solitario con 23 puntos. Segundo es el Toledo con 22. En play-off también la Unión Deportiva Las Palmas B con 21. Y el Deporto Zorrando, esa zona de privilegio, también con 21 puntos. Las posiciones de descenso para el Tribal Valderas, el Conquense, el Rayo B y el Socuellamos. La promoción para Atlético de Madrid B. El próximo partido, el Deportivo Guadalajara recibirá al Amor Evieta en el Pedro Escartín. Bajamos una división, nos vamos al grupo 18 de tercera. Y ahí también derrota por idéntico resultado al del Deportivo Guadalajara. En este caso del Club Deportivo Marchabal o visitaba también a otro filial, en su caso al Toledo. Y la verdad es que después de desaprovechar muchísimas ocasiones claras de gol, iba a terminar pagándolo. Primero con este gol de Adrián Íñiguez en el primer periodo. Zapatazo que no consigue atajar. Rafa, 1-0. Y ya en el segundo tiempo, de nuevo, Adrián Íñiguez hacía el 2-0 definitivo. Esta noche veremos un amplio resumen en el programa deportivo Nuestro Deporte. Vámonos a la tabla porque en el caso del Marchabal, pese a que perdía por dos goles a cero, consigue mantener la primera posición ya que no ganaba el Madridejos. Primero los Gallardos con 28 puntos, segundo Almanza, tercero Quintanar, cuarto el Madridejos. Esa es la zona playoff. La próxima jornada el Marchabal jugará en la Solana frente al Villarrubia. Ya saben que esta semana también desaparecía el Egin, los dos puestos de descenso para el gimnástico Alcázar y para el Toledo. Y había también partido importante en primera preferente, puesto que se disputaba un derbi en el que el Club Deportivo Azuqueca quería mantener el liderato y el Casar por su parte dar la sorpresa. Finalmente ganaban los rojinegros por dos tantos a cero. El primer gol obra de Esaú Rojo, el segundo de Iván García ya en el segundo primero. El Azuqueca es primero con 31 puntos. Se queda octavo el Deportivo Guadalajara B con 16 después de perder en su campo 1-2 con el Viña Cañas. Mientras el Casar se queda en el puesto número 12 y el Orche, que ganaba 0-2 al Vargas, es décimo en la clasificación. Y teníamos también partido de segunda división femenina, en este caso con el Dinamo. Jugaba ayer por la tarde en el Jerónimo de la Morena y la verdad es que las de Alberto Mendoza tuvieron que sudar y de lo lindo para terminar imponiéndose al Casas Católicas, equipo abulense, por un gol a dos. Y es que las visitantes se adelantaban con ese gol que acaban de ver de Bea y que celebraban por todo lo alto. Reacción a tiempo con otra Bea como protagonista, en este caso Bea Torija, que hacía las tablas definiendo en este mano a mano, 1-1. Y a 10 minutos del final, Seila iba a ser la encargada de un tremendo derechazo de hacer el 2-1 definitivo, que deja sexto clasificado al Dinamo Namó. Guadalajara que sigue ascendiendo posiciones en la tabla y que la próxima jornada, la número 10, visitará Alcanillas. En División de Honor de Juveniles, donde tenemos al Juvenila del Deportivo Guadalajara, tampoco ha sido una buena jornada para el conjunto morado. Visitaba a la roda y salía derrotado por cuatro goles a uno. Consecuencia, sigue colista con tan solo cinco puntos. La próxima jornada recibirá al Cartagena, equipo de mitad de la tabla en su feudo. Cerramos capítulo de fútbol y hablamos de Balomano. Y ahí también tenemos que lamentar una nueva derrota. Visitaba el Balomano Guadalajara al Puerto Sagunto. Y la verdad es que el conjunto de César Montes fue muy inferior al conjunto local. De hecho, al descanso ya perdía por 18-13. Una ventaja que fue aumentando el Puerto Sagunto para terminar imponiéndose por 33-28. Nunca estuvo en partido el conjunto al Carreño, pese a los nueve goles que firmó Juan Lumollano o los cuatro de Padilla. Máximos goleadores. Un Balomano Guadalajara que se queda en el puesto número 11 con ocho puntos. Afortunadamente cinco por encima del descenso y que repetirá en liga. Y atentos porque va a jugar el miércoles a las ocho y media. Partido adelantado puesto que el Bada Huesca juega competiciones europeas. Ocho y media en el municipal David Santa María. Esa será la próxima cita del Balomano Guadalajara. Y cambiamos de tercio. Nos vamos directamente ahora al baloncesto. Y en concreto a la Le Plata donde el Ceba Guadalajara visitaba Tarragona. Y conseguía una importante victoria por 61-65. Partido bien jugado por los de Javi Juárez. En el que sobresalió Dani Ajebelese con 19 puntos. Es la tercera victoria de la temporada del Ceba. Que tiene tres partidos ganados y tres perdidos. Se queda séptimo en la clasificación. Y la próxima jornada ya en casa recibirá al Samig. Baloncesto como les habíamos dicho ha sido el que nos ha dado las principales alegrías en esta jornada. Y es que el Alza Basqueta Azuqueca también se pegó un auténtico festín en su cancha. Frente al Eurocolegio Casbi. Partido solvente. Partido bonito. Que ganaban los locales. En imágenes que están viendo. Un encuentro que ya les meten en el puesto número 11 de la clasificación. Segunda victoria de la temporada. Y un encuentro que se imponía por 88-57 al Eurocolegio Casbi. Con un Adam Murray espectacular. 27.32 de valoración. El máximo valorado de todas formas volvió a ser el de casi siempre. José María Balmón. 14.11 rebotes. 33 de valoración. Y destacar también que debutó el capitán de la selección. Libia Ibrahim. Jugó tres minutitos. Hizo dos puntos. Merced a dos tiros libres. Buen partido. Y lo más importante. Buen resultado. En un encuentro en el que también debutó el americano. Que llegaba la semana pasada a Lyun Sengur. En este caso tres minutos jugados. Cero puntos. Y más baloncesto. Porque el Guadabasque tenía partido donde iba a intentar defender el liderato. Lo hizo con creces. Puesto que se impuso de manera muy solvente a Lyun. Por 97-58. Sigue primero con ocho partidos ganados y uno perdido. Empatado en la cabeza de la tabla al Manzanares. Recordar también que el Cebabe descansaba. O mejor dicho aplazaba su partido hasta el día 21. Los de Román Peinado no tuvieron absolutamente ningún problema. Para deshacerse y mantener el liderato de Lyun. Un partido además bonito. Puesto que se presentó de manera íntegra la cantera del Guadabasque. Y hubo gran animación en el Polideportivo San José. Resultado. Como les decimos. Victoria contundente. Y liderato para el Guadabasque. Ocho ganados. Uno perdidos en Primera Nacional. Y quien también necesitaba la victoria. Después de una temporada en la que está un tanto irregular. Es el Brihuega de Fútbol. Sala visitaba la siempre difícil cancha del Hércules de Alicante. Y tuvo que esperar hasta los minutos finales. Para deshacerse de un Hércules que opuso muchísima batalla. Ya en apenas tres minutos. Los goles de Zamo al inicio del partido. Y posteriormente Rafa Luque en el 39. Párraga en el mismo minuto. Y Carlos ya en el 40. Sentenciaron un duelo. Que deja al conjunto del Brihuega. Estaba octavo en la clasificación. Con 12 puntos. Que le hace respirar un poquito mejor. Después de dos derrotas consecutivas. A la espera de que la próxima jornada visite. O reciba mejor dicho. El Virgen de la Peña. Al Elche. Esto respecto a la segunda división. También ha habido partidos. En tercera división. Y en la segunda femenina. También con resultados variopintos. Empezamos con los chicos. Donde el Atlético Almonací caía en casa. Por cinco goles a seis. Frente a Lorillas del Rey. En una jornada en la que descansaba. El CDE Guadalajara. Próxima jornada. El Atlético Almonací visita a la Solana. Mientras el CDE Guadalajara. Jugará en su feudo. Frente al Águila. Y en futbol sala femenino. Ya saben que tenemos. En la segunda división. A dos representantes. A la Lobera y al Chilo Eches. Que disputaban encuentros. Esta jornada. El Chilo Eches. Perdía por cuatro goles. A dos. En Soto del Real. Mientras que el A Lobera. Enseguida lo vemos. No disputaba jornada. Sí mejor dicho. Sí disputaba jornada. Caía por dos goles. A cinco. Frente a Lumanes. La próxima jornada. Chilo Eches. Ferrol. Y Cisover. A Lobera. Y partido bonito también. El que se celebraba el sábado por la tarde. En el municipal. David Santamaría. Y es que llegaba. El líder de la Superliga 2. A visitar al Motor Sun. El universitario de Guadalajara. Que no es otro que el Vole y Playa Madrid. Que dirige Benjamín Vicedo. Un equipo además. En el que. Ya saben. Milita la mujer de James Rodríguez. Que en este caso no ha jugado. Puesto que todavía no ha debutado en Liga. Es internacional colombiana. Pero no pudimos disfrutar de su presencia aquí en Guadalajara. Respecto al resultado. El líder no cayó. Y el Vole y Playa Madrid se impuso por 0-7 a 3 al Motor Sun Guadalajara. Con parciales de 19 a 25. 22 a 25. Y 20 a 25. El Motor Sun Guadalajara es penúltimo en la clasificación. Ha disputado 5 encuentros. Ha perdido 4. Y ha ganado tan solo 1. El Vole y Playa Madrid por su parte sigue invicto. Puesto que ha ganado los 5 partidos que ha disputado. Pues con Bolíbol cerramos el capítulo de deportes. Ya saben que esta noche más. A partir de las 10 y media en nuestro deporte. Lo que acaban de ver ahora ampliamente analizado. Con amplios resúmenes también. Insisto. 10 y media en nuestro deporte. Que pasen buena tarde. Nos vemos a la noche.